Hoy día, junto a más de 300 militantes históricos, en su mayoría del Partido Humanista, presentamos nuestra renuncia. En mi caso, después de 36 años participando activamente desde la misma fundación del partido. Y lo he hecho después de mucha reflexión, después de muchas conversaciones, porque llegué al convencimiento que hoy día la institucionalidad partidaria se convirtió en una cáscara vacía que nos está dando respuesta a las demandas sociales, de los movimientos que se han levantado desde el 18 de octubre y sobre todo las nuevas generaciones. Tenemos que encontrar nuevos modos de acción y recuperar, rescatar la esencia del humanismo que lamentablemente se fue perdiendo del partido en el último tiempo. Valores tan importantes como la no violencia activa, como la paridad en las relaciones, como entender las funciones de un modo distinto a como se las entienda habitualmente, como meras tareas que se cumplen con otros. Son temas para nosotros muy relevantes y queremos recuperar ese humanismo histórico. Por eso yo digo, me salvo de la institucionalidad partidaria, pero para reencontrarnos justamente con el humanismo. Continuaremos actuando con todo, en la política, con distintos proyectos de ley, pero también en el campo de lo social, de lo cultural, de lo académico, de las comunicaciones. Vamos a establecer mucho vínculo y relaciones con otras organizaciones. Lo que estamos hablando es la construcción de una corriente humanista, amplia, flexible y diversa, con todos aquellos que han dedicado su vida, lo mejor de sus vidas, a llevar adelante el aporte y la propuesta del humanismo. Vamos a establecer mucho vínculo.